Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores a una nueva edición de su programa Saber y Ganar, hoy con tres concursantes. En primer lugar tenemos a Juanjo Nicasio, vuelve a estar con nosotros, adelante Juanjo, viene de Estafra Badajoz, bienvenido, ahora lo saludamos. Tenemos a Rosana Mateu de Asco, cumple 43 programas, adelante Rosana. Gracias, igualmente. Y José Luis Mendoza de Navarra, 58 programas ya, ahí está, José Luis de Cárcar de Navarra. Gracias, mucha suerte a los tres y en primer lugar saludamos con mucho cariño a Juanjo Nicasio, de nuevo con nosotros, Juanjo, bienvenido. Bien hallado Jordi, muchas gracias por haberme invitado. El jurado, el jurado, como siempre, natural del puerto de Santa María, Cádiz, residente actualmente en Zafra, Badajoz. Así es. Juanjo, que es licenciado en Químicas, que es profesor de un centro de adultos. El centro de adultos Antonio Machado de Zafra. Ahí está, con una labor realmente importantísima, ahí con los adultos. Y vamos a recordar aquel año, 2003 exactamente. Seguro que lo recuerda, Juanjo. La primera vez que estuvo con nosotros en el programa era, concretamente, aquí mi amigo Miguel Torres me lo ha notado muy bien, el programa 1340. Ahí estaba Juanjo. ¡Y qué bien se explicaba, Juanjo! ¡Qué bien! ¡Qué majete! Juanjo, mucha suerte. Qué buen mozo ha salido en pantalla. ¡Un buen mozo! ¡Un buen mozo! ¡Juanjo Cardenal! Ahí está tu tocayo. Mi tocayo y mi profesor. Profesor de adultos. Profesor de escuela de adultos. Adulto, pues yo. Pues ya lo sabe, si tiene dudas, ahí tiene un profesor. Pues muy bien, muchísimas... Perdona, Jordi. Muchísima suerte, Juanjo. Muchísima suerte, como no, Rosana. Muchísima suerte, José Luis. Cuando quiera, señor Hurtado. Pues mire, vamos a poner primero el marcador a cero, porque si no, Juanjo ve a José Luis ahí con ese marcador, y así está más tranquilo. Y ahora sí, ya conozcamos los cinco primeros temas. Dibujos animados de hoy, árbol, leyendas, moda folclórica y original versus versión. Juanjo Nicasio, ¿qué tema elige? Pues teniendo en cuenta las leyendas de compañeros que tengo, vamos a hacerle su homenaje y opto por leyendas, precisamente. Pues suerte, Juanjo, con este tema. Adelante, tiempo. ¿Qué actor tuvo que fingir que ingería 50 huevos duros en la leyenda del indomable? ¿Paul Newman o Robert Redford? Newman, Paul Newman. Correcto. ¿Qué es una leyenda en un mapa? ¿Es la escala o es el texto que lo acompaña? El texto que lo acompaña. Correcto. Según la leyenda romana, ¿a qué animal sacó Andrócles una espina de la pata? ¿A un león o a un tigre? A un león. Correcto. ¿Qué legendario lugar de América del Sur se creía rebosante de oro? ¿El Dorado o Jauja? El Dorado. Correcto. ¿Cómo se denominó la mala opinión hacia todo lo relacionado con España difundida desde el siglo XVI? ¿La leyenda negra o la leyenda oscura? Leyenda negra. Correcto. ¿Con qué expresión nos referimos a esas cosas poco verosímiles que nos dicen, que han dicho, que van diciendo por ahí? ¿Las leyendas contemporáneas o las leyendas urbanas? Urbanas. Correcto. ¿Quién escribió la leyenda de Amaese Pérez, el organista? ¿Cermantes o Gustavo Adolfo Becker? Becker. Correcto. ¿Sobre qué trata la leyenda de Sleepy Hollow escrita por Washington Irving? ¿Un jinete sin cabeza o un perro asesino? Era un jinete sin cabeza. Era un jinete sin cabeza. Pues correcta también su respuesta y pleno. Uf, qué miedo, ¿verdad? Ocho respuestas. Muy bien, Juanjo. 160 puntos en el marcador. Rosana Mateu, programa 43. Suerte. Y enhorabuena, que resolvió la parte por el todo. Por eso hoy prepárense que tenemos duelo especial. No se lo pierdan. Muy, muy interesante. Vamos a ver unas construcciones. Realmente vale la pena. Megalómanos constructores. Pero antes, tenemos dibujos animados de hoy. Árbol, moda folclórica. Ah, no, aquí no tengo que poner acento. Original versus versión. Bueno, ya lo elijo yo. Moda folclórica. Pues ese es el tema. ¡Adelante con la moda! Tiempo. ¿Qué prenda de abrigo consiste en una manta de lana con una abertura en el centro para pasar la cabeza? ¿Es un chullo o es un poncho? Un poncho. Correcto. ¿De qué comunidad autónoma es posible que sea usted si se viste con un traje de campurriano o campurriana, de Cantabria o de Asturias? Asturias. No es correcto. Se le dijera que llevo puesto un sarón, ¿qué interpretaría que llevo? ¿Un turbante o un tipo de falda? ¿Turbante? No es correcto. ¿Dónde es típico el sombrero de fieltro con un cordón enrollado alrededor de la base y una pluma de adorno? ¿Tirol o Anatolia? Tirol. Correcto. Si aparezco con un cachirulo atado a la cabeza, ¿a qué fiestas habré acudido? ¿A las fiestas del Pilar o a las fiestas de Bilbao? A las fiestas del Pilar. Correcto. ¿Qué vestido folclórico toledano luce unos espectaculares bordados? ¿Alberca o lagarterana? Lagarterana. Correcto. ¿Dónde lo tendría fácil para comprar unas sandalias llamadas guaraches? ¿En Cuba o en México? En México. Correcto. Si Pilar llegara un día envuelta en un sari, ¿dónde pensaríamos que ha estado? ¿En China o en India? Habría viajado a la India. Correcto. ¿Y como venga un día vestida de lagarterana, Juanjo? Pues de Toledo. Claro. Rosana, seis respuestas, 120 puntos. José Luis Mendoza, programa número 58. Suerte, José Luis. Dibujos animados. Tenemos árbol y original versus versión. Árbol. Árbol. Así, árbol. Adelante, tiempo. ¿Qué árboles son los más utilizados como árboles de Navidad? ¿El abeto o el abedul? Abeto. Correcto. ¿Qué especie de sauce de origen asiático es la más triste? ¿El sauce llorón o el sauce japonés? Sauce llorón. Correcto. ¿A qué solemne árbol se le llama carvallo en Galicia y cajiga en Cantabria? ¿A la acacia o al roble? Al roble. Correcto. ¿Qué variedad de árbol de atarciopelado fruto es conocido también como duraznero, el melocotonero o el cerezo? Melocotonero. Correcto. ¿Qué árbol originario del Cáucaso da como fruto el membrillo? ¿El membrillo o el durián? Membrillo. Correcto. ¿Qué apreciadísima madera es característica por su color que va del rojo oscuro al rosado? ¿Caoba o castaño? Castaño. No es correcto. ¿Las hojas de qué árbol común en Australia son el alimento favorito del koala? Magnolia o eucalipto. Eucalipto. Correcto. ¿A qué familia pertenecen el ratán, el cocotero o la datilera? ¿A la secuoya o a las palmeras? Palmeras. Correcto. ¿Qué simbólico arbusto? Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no entró a este enunciado. Y nos hemos quedado con siete respuestas, que está muy bien. 140 para José Luis, 120 para Rosana, Juanjo 160. Y atención, preguntas calientes. Juanjo Cardenal, la primera, por favor. ¿Quién fue la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado de un país musulmán? Pregunta para Rosana. De Nassir Bhutto. Dirigió Pakistán en dos ocasiones y fue asesinada en 2007 cuando regresaba del exilio. Correcto. Sigue Rosana. Segunda pregunta. ¿Qué ópera romántica está basada en la novela Madama Crisantemo de Pierre Lotti? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. Werther. No es correcto, le vote. Adam Butterfly. Correcto. Sí, señor. Sigue José Luis. Tercera pregunta. ¿A qué dramaturgo dedicó Luis XIV su patronazgo y protección? ¿A quién envía la pregunta? Rosana. Molière. Correcto. Molière. Sigue Rosana. Cuarta pregunta. ¿Qué país inició su proceso de independencia de España con una insurrección conocida como Grito de Yara? ¿A quién envía la pregunta? A José Luis. Puerto Rico. No es correcto, rebote. Cuba. Correcto. En la noche del 9 al 10 de octubre de 1868, el grito de Yara. Sigue Juanjo. Quinta pregunta. ¿Qué es lo que hace con mucha facilidad o de manera abundante una persona con facundia? ¿A quién envía la pregunta? A Rosana. Bostezar. No es correcto, rebote. Es hablar con ampulosidad y facilidad. Correcto. Bofanjo, por ejemplo. No, porque él es muy conceptual. Ah, muy bien. Sigue José Luis. Sexta pregunta. ¿Qué nombre reciben los pueblos indígenas norteafricanos del Magreb? ¿A quién envía la pregunta? A Rosana. Tuarex. No es correcto, rebote. Bereberes. Esta es la bandera Bereber, símbolo de todos los pueblos Bereber repartidos desde el oeste del Valle del Nilo hasta la costa atlántica. Correcta su respuesta. Muy bien. Sigue Juanjo. Séptima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la figurita de la exclusiva marca de coches Rolls-Royce? Juanjo, ¿a quién envía esta pregunta? A Rosana. ¿Rolli? No es correcto, rebote. ¿Victoria? No es correcto, rebote. Royce. No es correcto, el espíritu del éxtasis. Pues sigue Rosana por asignación. Octava pregunta. Danae, recibiendo la lluvia de oro, es una de las mejores pinturas mitológicas del maestro más importante de la llamada escuela veneciana. ¿Quién es este pintor? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. Tichiano. Correcto. Muy bien. Sigue Juanjo. Novena pregunta. ¿Cómo se llama la isla ficticia habitada por el gigantesco gorila King Kong? Caramba, ¿cómo se llama esa isla? ¿Quién envía la pregunta? A Rosana. La isla de la Calavera. Correcto. Muy bien. Sigue Rosana y atención, atención, Juanjo. Vamos a ver qué ocurre con estos marcadores porque llegamos ya a la... A la décima y última pregunta. ¿De qué comunidad autónoma es patrón a la Virgen de los Desamparados? ¿Y a quién envía la última pregunta? A José Luis. Castilla-La Mancha. No es correcto, rebote. A Comunidad Valenciana. Correcto. Efectivamente, Juanjo, la Virgen de los Desamparados. José Luis, Comunidad Valenciana. Y hasta aquí la pregunta caliente con estos marcadores. Juanjo, primer programa reincorporado. Muy bien. 540. Rosana, 390. También pasa al duelo. José Luis quedó atrás, por lo tanto, área de descanso. De momento nos vemos en Última Llamada. Suerte, José Luis. Hasta ahora. Vamos con el duelo. Tal como les habíamos anunciado en el programa anterior, Rosana resolvió la parte por el todo. Se trataba de uno de los edificios emblemáticos de la EUR, siglas de la Exposición Universal de Roma, que debía celebrarse en 1942, pero que a causa de la guerra no se celebró. Hoy es un barrio extraño, con amplias avenidas y enormes edificios. Para ampliar las referencias dedicamos hoy este duelo a aquellos constructores megalómanos del siglo pasado, que construyeron para perdurar, pero que a duras penas lo consiguieron, como por ejemplo Mussolini, que nombraba a Rosana. ¿Preparados, Rosana, Juanjo? Preparados. Pues, atención. No se pierdan este duelo, que es realmente interesante. Fíjense. Admiración y envidia. Segundo título, pasillos y más pasillos. El tercero, doble teleférico. Y el cuarto, hermosos títulos. Y abre el duelo, Rosana. ¿Cuál prefiere? Doble teleférico. Vamos a ver. Una de las obras más curiosas dentro de las construidas por los dictadores del siglo XX es la del espectacular Hotel Humboldt, ubicado en lo alto del cerro Monte Ávila, en Caracas, a cargo del dictador general Marcos Pérez Jiménez. Es una estructura de cristal modernísima, cilíndrica y de casi 60 metros de altura. Se podía llegar a sus dependencias mediante dos teleféricos que partían de las dos ciudades situadas al pie de sus dos vertientes, Caracas y La Guaira. Y según se rumoreaba, el general lo hizo construir para que, en caso de un levantamiento en Caracas, el ejército fiel pudiese llegar a la ciudad desde La Guaira, subiendo por un teleférico al hotel y bajando por el otro teleférico a la capital a razón de 800 hombres por hora. Con posterioridad, el hotel fue abandonado y en la actualidad se trabaja para reabrirlo. En 1958, Pérez Jiménez fue derrocado y tras varias peripecias se refugió en España hasta su muerte en el año 2001. Pero concretamente, ¿dónde? Apueste. 20. Vamos a ver, Pérez Jiménez residió en España, ¿dónde? ¿Lo saben? ¿En Marbella? ¿En La Moraleja? ¿O en Santander? Santander. Pues no, en La Moraleja. Le gustaba Madrid. Para los amantes del esoterismo, les informaremos que el abandono del hotel Humboldt ha dado pie a muchas leyendas urbanas. Primer sobre de este duelo especial muy interesante, marcador, atención... ¿Cuál prefiere, Juanjo? Pues los pasillos y más pasillos. A ver si hacen referencia el emplazamiento de estos estudios. No, hombre. No, vaya por Dios. Estamos hablando de entre los edificios colosales del siglo XX. Se encuentra la Universidad Estatal de Moscú. Stalin, con sus ambiciones constructoras, ordenó levantar en la capital rusa siete colosales torres neoclásicas, de las que la mayor y más impresionante es el edificio central de la universidad. La gigantesca torre principal mide 240 metros con 36 pisos y se dice que la edificación posee 33 kilómetros de corredores y más de 5.000 estancias. Al menos, este afán megalómano estaba destinado a un fin educativo. A la muerte del jerarca soviético se desencadenó una campaña crítica a su actuación. Juanjo, ¿de qué fue acusado el camarada Josef Stalin? ¿Cuánto apuesta? Veinte. ¿Stalin fue acusado de desviar fondos para sus edificaciones colosales? ¿De fomentar el culto a su personalidad? ¿O tal vez fue acusado de favorecer a los hijos de los jefes del partido? ¿De qué fue acusado? Pues de culto a su personalidad. Sí, señor. Fue acusado de fomentar el culto a su personalidad. Todas las acciones de Stalin y las del Partido Comunista estaban destinadas a engrandecer su persona. Muy bien la respuesta, Juanjo. Marcador en este duelo especial. Y seguimos. Rosana, sobre, por favor. ¿Cuál prefiere? Admiración y envidia. Este es el tema. El arquitecto y ministro de Hitler, Albert Speer, cuenta en sus memorias que en enero de 1937 el dictador le hizo el mayor encargo posible, construir una avenida en Berlín de 5 kilómetros de longitud, 20 metros más ancha que los campos elíseos de París, flanqueada por grandes edificios representativos y con dos enormes edificaciones emblemáticas. Una, cercana al Reichstag, sería un descomunal palacio de reuniones con una gran cúpula, 16 veces mayor que la cúpula de San Pedro en Roma, y que permitiría un aforo de 150.000 personas. Y la otra edificación sería un arco de triunfo de 120 metros de alto. En su delirio, Hitler quería superar a una ciudad a la que envidiaba y consideraba la más hermosa del mundo. Rosana, ¿a qué ciudad consideraba la más hermosa? ¿Cuánta apuesta? Cien, pues veremos cien. ¿A qué ciudad consideraba Hitler la más hermosa? ¿Que la envidiaba? ¿A París? ¿A Viena? ¿O tal vez a Roma? Viena. Pues no, envidiaba... París. París. París, París. A pesar de sus deseos, Hitler no pudo construir esas dos enormes edificaciones en Berlín, ya que dos años después de encargar el proyecto Albert Speer, estalló la Segunda Guerra Mundial, como ya saben. Envidiaba a París. Y seguimos en este interesante duelo y muy especial. Juanjo, el último sobre. Esta no es una construcción estrictamente material, es la construcción ingente de China como primera potencia mundial que lideró el llamado Gran Timonel, Mao Zedong. Como símbolo de esta colosal tarea, traemos aquí la plaza de Tiananmen, la mayor plaza del mundo y desde la que Mao proclamó la República Popular China. La plaza mide 800 metros de norte a sur y 500 de este a oeste y fue reconstruida por los chinos comunistas para poder realizar actos de masas de adhesión pública. En esta plaza se levanta el mausoleo de Mao, construcción cubicular de 260 metros por 220 y en sus dos frentes se alzan sendos grupos escultóricos de campesinos, soldados, obreros y estudiantes. En su interior puede verse el cuerpo embalsamado de Mao. Se lo aseguro porque lo he visto, he hecho la cola. En vida, Mao desarrolló diferentes campañas a las que dio poéticos nombres. Juanjo, ¿cómo tituló la campaña de radicalización de los ideales revolucionarios? Apueste. Puedes cien. El nombre de la campaña de la radicalización de los principios revolucionarios fue... Movimiento de las cien flores. El gran salto adelante. ¿O revolución cultural? El gran salto adelante. Pues no, revolución cultural. La revolución cultural realmente escondía una lucha feroz por el poder. Mao acusó a grandes mandatarios del partido y a intelectuales de ser secuaces del sistema capitalista. Su ideario quedó recogido en el muy divulgado libro rojo, el famoso libro rojo de Mao. La conocida revolución cultural. Y hasta aquí este duelo dedicado a megalómanos, megalómanos constructores con motivo del anterior parte por el todo. Marcador final. Ahí está. Y ahora vuelve José Luis Mendoza y jugamos con ustedes a última llamada. José Luis, bienvenido de nuevo. Gracias. Vaya, qué marcador. Empatados. Rosana y José Luis a 310. Juanjo, 520. Y, señor Cardenal, ¿cuál es el tema hoy? Pues vamos a galopar. ¿A galopar? A galopar. ¿Caballos? Caballos, caballos. Caballos. A galopar, ¿eh? O la famosa canción, a galopar. Atención, estas son las respuestas. Tornado. Marengo. Comanche. Babieca. Frufrú. Janto. Primera pregunta para Juanjo Nicasio, que también es la primera ocasión en la que se enfrenta a esta prueba. Los escritos se refieren a él como el caballo que bien anda. Los escritos se refieren a él como el caballo que bien anda. Babieca. Correcto. Sí, señor. Juanjo, el caballo del Cid. Caballo del Cid. Su nombre significa flojo y tonto. El nombre de Babieca, ¿eh? Según el diccionario de la lengua. Exacto. Pues respuesta correcta permanece con la puntuación. Juanjo, no hay bote y atención. José Luis, que está empatado. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Atienda la pregunta. Era la yegua favorita del conde Bronski, el amante de Ana Karenina. Era la yegua favorita del conde Bronski, el amante de Ana Karenina. Maringo. No es correcto. No es correcta esa respuesta. No era Maringo, la yegua preferida. Por lo tanto, ha perdido 100 puntos, José Luis. 100 puntos que ahora aproveche la oportunidad. Rosana puede conseguirlos. Atenta a esta última llamada. Participó en el mítico asedio de Troya. Participó en el mítico asedio de Troya. Janto. Correcto. Correcto. El caballo del zorro y la capa de un caballo es el color de su pelaje. Correcta su respuesta. Tornado. Al caballo del zorro. Juanjo, muy bien, Juanjo, muy bien, muy bien. Ahí con 520 en primer lugar. Y atención, José Luis. No vuelva a fallar. Cuidado, cuidado. Escuchen el enunciado. Vamos a ver. Podía cabalgar de Valladolid a Burgos en 5 horas. Podía cabalgar de Valladolid a Burgos en 5 horas. ¿Fru, fru? No es correcto. No es fru, fru. Has visto, Juanjo, ¿no? La respuesta es que da José Luis. Luego no lo aclara Pilar. Perdió 100 puntos. Hay 100 en el bote. Y nueva oportunidad para Rosana para conseguir 100 puntos. Adelante, la última. Su cuerpo disecado se expone en un museo. Su cuerpo disecado se expone en un museo. Creo que Marengo. No es correcto. Pues no es Marengo. Perdió 100 puntos Rosana y no consiguió los que había en el bote. Pero afortunadamente tenemos hoy a Pilar, que es experta en caballos. Así es que, hola, Pilar. Y, por favor, aclara las dudas de los concursantes. Bienvenida. Ahora mismo, Jordi. Pero eso sí, con la ayuda de Juanjo. Juanjo, ¿estás preparado? Vamos a hacer ya. ¿Cuál era la yegua favorita del conde Bronski, el amante Diana Karenina? Frou, frou. Debido a un error del conde Bronski en una carrera de obstáculos, Frou, frou se rompió la columna vertebral. ¿Y qué caballo podía cabalgar de Valladolid a Burgos en cinco horas? Marengo, que era el favorito de Napoleón y lo montó en batallas tan decisivas como las de Austerlitz y Waterloo. Y, para terminar, Pilar, el cuerpo disecado de qué caballo se expone en un museo. El de Comanche. Comanche fue uno de los caballos que sobrevivieron a la batalla de Little Big Horn. Cuando murió, se le despidió con los máximos honores militares. Gracias, Pilar. Estos son los marcadores. Tenemos a Juanjo en primer lugar, con 520, en la parte por el todo. José Luis, 110. Hay que ir al reto. José Luis, mucha suerte a superar el reto. Y, Rosana, pues a calcular. Calcular. Adelante. Hoy estrenamos nueva parte por el todo. Estén atentos porque Pilar nos va a traer una pista de algo muy especial. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Estén muy atentos. Les va a gustar. Ya verán, qué curioso. Y ahora, Rosana ya está ahí dispuesta. Rosana, de nuevo. No ha fallado ni una calculadora. ¿Preparada? Preparada. Pues, atención, compañeros. Cambio de iluminación. Ahí están. Por favor, 30 segundos. Adelante. Tiempo. 63 menos 24. 39. Por 2. 78. Más 37. 115. Entre 5. 23. Más 18. 41. Por 3. 123. Menos 15. 108. Muy bien, Rosana. Sensacional. La calculadora humana, Rosana Mateu. 310 hoy en su marcador. Ahí está, Rosana. 31.120 y al total. Nos vemos en la parte. Rosana, no se marche, porque primero tenemos adelante Juan Juan Icasio. Bienvenido. Bien hallado. Del puerto de Santa María, ahora en Zafra, vamos a estrenar una nueva parte. Juanjo. 500. Primera jornada. Primer día. Atento a Pilar. Vamos a ver, a ver, porque es, bueno, bueno, me ha dicho que hay que fijarse. Adelante, Pilar. Bueno, Juanjo, ¿qué le parece esta curiosa pista? Sí, sí, sí. ¿Cuál será el todo? Pilar nos ha mostrado... Es un chupete. Un chupete. Esto sí que está claro, ¿verdad? Esto no tiene misterio. Lo hemos visto, lo han visto. Pero, ¿cuál es el todo? ¿Por qué nos muestra? ¿Por qué nos muestra un chupete? Eso me gustaría saberlo a mí también. Pues voy a decir que este chupete está en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. En el Museo Lázaro Galdiano. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de todo. Ah, sí. Pero no por otra cosa. Ah, pues no, no. No, no, no. Esa es la solución. Vamos al rebote. Rosana, ¿usted qué nos aporta? Mi chupete no era, desde luego. Pues el chupete de Alfonso XIII. El chupete de Alfonso XIII. Vaya, vaya. ¿Qué les parece? Pues tampoco. Rebote por 300. José Luis Mendoza. Usted que creó un hombre de cultura como José Luis. Ahí, coordinador. En la casa de Heidi. Pues creo que tampoco. Que no. Así es que 500 euros más para la próxima jornada con la parte por el todo. Con 800. ¿Qué será? ¿Qué será? Esos recuerdos de infancia. ¿Por qué? ¿Por qué un chupete? ¿Por qué? Ah, misterios, misterios de Pilar. En este caso. Bueno, hoy en este reencuentro con Juanjo. Juanjo, muy bien, le ha ido. 520 en su marcador. Juanjo, por el 47. Adelante. Juanjo, hay que pasar del 50. No me falle, no me falle. Todo en un humano. No me falle. Le enviamos un beso a María Fernández. Ay, que se quedó ahí a las puertas del 50. Y ahora José Luis Mendoza. También, por favor, a superar el reto. José Luis, ¿dispuesto? Se intentará. Pues adelante. Y adelante, Juanjo. Tiempo. Que trae su origen de algún lugar. Original. No es correcto. Paso. Llegado a su mayor crecimiento o desarrollo. Paso. Arte de criar, domesticar y enseñar a los halcones que servían para la caza de volatería. Cetrería. Correcto. Plática entre dos o más personas. Paso. Equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito. Error. No es correcto. Paso. Oscuridad. Falta de luz más o menos completa. Paso. Cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto. Paso. Que trae su origen de algún lugar. Original. Original. Originario. No es correcto. Paso. Llegado a su mayor crecimiento o desarrollo. Adulto. Correcto. Plática entre dos o más personas. Diálogo. Correcto. Equivocación material. Tiempo. Tiempo. No se han quedado esas palabras. Desde arriba, Juanjo. Ori. Era. Ori. Oriundo. Que trae su origen de algún lugar. Oriundo. Fac. Cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto. Factor. Factor. ¿Qué nos queda? Equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito. Errata y oscuridad. Falta de luz más o menos completa. Es la sombra. Era la sombra. No era Rossi, no era Rata. Y ahí José Luis también perdió tiempo. Lo siento que daron esas palabras. No superó el reto. José Luis. Sumamos estos 110 hoy. José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, José Luis, por este reencuentro. Que ha sido realmente muy feliz. Encantado de veros. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Encantado de veros. Y un saludo para Foreros y toda la gente que sigue este programa. Muchísimas gracias. Agur. Escarricasco. Escarricasco. José Luis. Suerte, suerte. Hasta la próxima cita con todos ustedes. Cada día, ya lo saben, su concurso de la sobremesa es este. Saber y ganar. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!